Actualmente ya se encuentran trabajando aquí 12 psicólogos, 8 que están en el turno matutino, 2 en el despertino y 2 que están en el centro de telepsicoterapia, pero la idea es que esto llegue mínimo a 20 psicólogos. Pues mire, más allá, no solamente se trata de la vida, yo creo que todos por algún momento de alguna etapa pasamos por alguna situación emocional, por algún problema que nos deprime o que nos causa ansiedad y creo que el tema es atender de primera mano este tipo de situaciones por personal especializado. La terapia de pareja va a ser muy importante, si ustedes se dieron cuenta, pues aquí en lo que vienen siendo los módulos que están a mi derecha son oficinas muy amplias porque la terapia es grupal, la terapia es familiar, puede estar la pareja, pueden estar los niños, incluso los abuelos, cuando así lo requiera la psicóloga o el psicólogo y pues es muy importante que todos puedan tomarlo en su conjunto o en ocasiones está la terapia de pareja en algún consultorio y los niños están en alguna ludoteca y también están pues trabajando, apoyándolos a ellos. No solamente es el tema de cuidar nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional y creo que eso pues en cualquier sociedad, las sociedades avanzadas es algo que vienen tratando desde hace siglos, las ciudades europeas, tratan los psicólogos, tratan los filósofos, aquí es un tema cultural y más por el machismo porque sucede más que los hombres, tenemos más resistencias a aceptar que necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos oriente, entonces la invitación es abierta para todos y para todas sin distinción de géneros, que lo veamos como una herramienta que el municipio de Aguascalientes pues pone al servicio de la comunidad.